Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Parablas y hoy os traigo la sección de la A a la Z con la letra Q Bueno pues, aquí estoy de nuevo con esta sección a ver si ya la termino este año, me quedan poquitas letras y hoy me ha tocado una que parece bastante complicada pero que bueno, aunque no he encontrado todo lo que suelo recomendar que es un libro, una serie, una película, un blog y un canal así que he encontrado la mitad de esas cosas o más de la mitad, creo que lo único que me falta es la serie y el canal así que vamos allá y os traigo las recomendaciones del resto de cosas Empezamos por el libro y en esta ocasión os voy a recomendar un libro que es Que nunca amanezca, de Abigail Gibbs Se trata de un libro que leí ya hace bastantes años lo leí en 2014 más o menos, hace ya pues 4 años y bueno, es un libro que me gustó muchísimo en teoría formaba parte de una saga o de una trilogía pero yo creo que no se han publicado más libros ni se han escrito más libros sobre él la saga se llamaba The Dark Heroine la heroína oscura así que bueno, si os suena, si lo conocéis y si sabéis si se han escrito más libros por favor avisadme porque me inter... querría leerlos porque ya digo que la historia me gustó muchísimo trata sobre Caspar y Violet, que son dos chicos él es vampiro, ella es humana y bueno, la verdad es que el libro tenía pues bastantes tópicos por así decirlo, él era el típico chico malo aparte de vampiro, del que todas las chicas se sienten atraídas y que además esconde muchísimo en su interior porque todo lo que hay de malo es simple fachada y ella pues era una chica valiente que lógicamente se enamora del chico malo y que bueno, ellos tienen una relación que es prohibida por así decirlo y que bueno, que estaba escrito por parte de los dos tenemos capítulos por parte de Caspar y por parte de Violet y bueno, como ya digo, es un libro de género sobrenatural en el que tenemos vampiros en el que existe una profecía que habla de heroína o no sé qué cosas y bueno, ya digo que lo leí hace muchísimo tiempo que apenas me acuerdo, pero que sí recuerdo que me gustó muchísimo, que me quedé con muchísimas ganas de seguir con la historia que no he podido porque no me he enterado si hay más libros y que si lo sabéis, por favor, avisadme y que bueno, que os lo recomiendo si os gusta, ya digo, género sobrenatural porque para mí era una historia muy buena que tiene muchos años pero que yo creo que si la leyera ahora otra vez me gusta ahora vamos con la película porque ya digo que sería no he contado ninguna con Q o sea, sé que hay algunas pero yo no las he visto o sea, está cuántico que sé que trata sobre una expolicía o algo así que de golpe se piensan que es terrorista o algo así me llamaba la atención pero no la he visto también hay otra que es Queer as Folk que estoy un poco perdida sobre lo que va pero bueno, como son series que yo no he visto pues no tiene sentido que os la recomiende pero sí que os quiero recomendar la película que empieza por Q y se trata de Quíreme si te atreves y bueno, trata de una pareja que se conoce siendo niña él se llama Yulen ella se llama Sophie y que bueno que tienen una especie de caja que le regala su madre a Yulien y bueno, entre ellos empiezan a hacer un juego entonces el que tiene la caja tiene que proponerle un reto al que no la tiene entonces si la cumple pues la caja pasa a su mano entonces es el que tiene que proponer el reto y así se tiran pues prácticamente toda la vida tiene uno la caja y la otra no y haciendo retos capaz o incapaz se llama el juego y bueno hasta que ellos crecen entonces se separan pero cuando se juntan pues vuelven a jugar entonces bueno ¿qué pasa? que cuando ellos van creciendo su amistad continúa además bueno, es una amistad bastante especial ellos crecen entonces los retos empiezan a ser más atrevidos más peligrosos y deja de ser un juego de niños para ser un juego de adultos y bueno aparte pues tenemos la historia de ellos cómo va avanzando su relación lo que van sintiendo y la verdad que a mí es una película que me gustó muchísimo que yo os recomiendo totalmente verla y que no os puedo decir mucho porque si no sería spoiler pero que de verdad que está muy bien además la actriz la protagonista es Marion Cotillard que no sé si os suena pero bueno es la chica de origen la mujer de Leonardo DiCaprio en origen que habla así francés y bueno ya digo que os la recomiendo totalmente porque es una película genial maravillosa que tiene una historia muy bonita y con algo de drama también y bueno esta es la película que os quiero recomendar y ahora vamos con el blog porque como digo canal tampoco he encontrado la Q si tenéis un canal y tenéis la letra Q pues dejadmelo en los comentarios y os seguiré encantadísima y bueno el blog si os lo recomiendo es que la suerte esté siempre de vuestra parte y la administradora es Irene Marijuan Marijuan creo que es es un blog al que yo sigo que leo menos de lo que me gustaría pero que suelo pasarme bastante por él además ella es una persona que siempre me comenta en mis entradas o prácticamente siempre desde hace bastante tiempo así que la conozco pues de blog y todo eso y su blog es maravilloso o sea el contenido que nos trae siempre es genial hace ese blog literario así que hace reseñas y todas esas cosas y bueno que os lo recomiendo totalmente os dejaré abajo en la cajita de información el link para que os paséis y la sigáis porque se lo merece y bueno hasta aquí mis recomendaciones de hoy con la letra Q ya veis que no han sido todas porque no he encontrado pues la serie y el blog y el canal perdón pero bueno que os animo a leer el libro y a ver la película porque son dos cosas que a mí me gustaron muchísimo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy vendré la semana que viene con nuevo contenido como ya veis estoy siendo bastante habitual los martes y los viernes mi intención es serlo además veo que los seguidores están aumentando cosa que me hace súper feliz las visitas también los comentarios así que por favor seguir así seguir dándole al like seguir suscribiendo porque no sabéis lo contenta que estoy lo feliz que me hace y las ganas que me da de traeros contenido de traeros vídeos y de traeros muchas más cosas y bueno creo que este mes ya no me va a dar tiempo de hacer reseñas pero el mes que viene segurísimo que sí y bueno que paséis un buen fin de semana que os divirtáis que salgáis yo mañana tengo despedida de solteras y me lo voy a pasar bomba y nada más que nos vemos muy pronto un besazo chao y no me lo voy a pasar y no me lo voy a pasar y no me lo voy a pasar